¡Aplausos! Todo gasto en color, consecuencia del amor Un buen momento para ti, lo has sentido el vivir Mañana la vez ya no estarías Pero siempre, conmigo vendrás No existe otro lugar, donde tú quisiera estar Un buen momento para ti, lo has sentido el vivir Mañana la vez ya no estaré Pero siempre, te recordaré Como aquella vez Todo gasto en color, consecuencia del amor Un buen momento para ti, lo has sentido el vivir Un buen momento para ti, lo has sentido el vivir Un buen momento para ti, lo has sentido el vivir Un buen momento para ti, lo has sentido el vivir ¡Aplausos! ¡Aplausos!